transmisión y en teoría ya estamos conectados a youtube esperemos que llegue gente un poco tarde no les avisamos bueno algunas personas se enteraron otras no entonces puede ser que haya alguien que se conecte acá en este momento porque alguien no se conecte mientras la gente se conecta por acá vamos a hacer lo siguiente hello hello cómo están buenas noches no sé si me escuchan bien hello 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 escuchan aquí por aquí vamos al espacio de la gente que se conecte y vamos a hacer un pequeño historia hoy se va así que van tan juiciosos pero saludamos a la gente acá les decimos para que nos suene así como que los dejamos por fuera hello hello cómo están cómo van les cuento que ya estamos en youtube estos son raros yo creo que venga la repetimos hello hello cómo están cómo les cuento que ya estamos en vivo en youtube por si quiere pasar a vernos son invitadísimos los espero y esperemos que arranquen hoy buenas noches cómo están con esto en bombas cómo están buenas noches buenas noches cómo están cómo me oyen cómo me sienten cómo me ven ustedes que me tienen ahí cerca no sé no sé qué tal bueno se hacía un botero este tema más juicioso y más puntual que no vea fea seguramente con sebastián vamos a estar trabajando este fin de semana para que no se pierda lo que vamos a hacer recuerde que vamos a hacer un zoom momento bueno no sé a usted que le parezca que tenga mejor calidad de imagen y nos dice en la re buena la re buena mi brother se me ríe en la buena mi rey esta va a ser uno de mis dichos Euclides Mari buenas noches buenas noches para Euclides que nunca falla cómo está cómo va qué tal sus cosas le están dando cataño herrera nos dice buenas noches buenas noches para lucho Juan caballeros saludes profe los a perfecto se escucha yo pensé que no se escucha pero sí se escucha perfecto no muy bien muy bien muchas gracias a ustedes que nos acompañan por sus lados Alejandro Beltrán hola profe hola Alejandro cómo está cómo va David Borja Morán nos dice por qué los motores pierden fuerza al coser uff qué preguntota pero me siento porque esa pregunta siempre coge uno y lo sienta puede ser que el motor esté para reparar tenga problema eléctrico puede ser que sea un motor a 220 y le tengan conectado 110 puede ser la graduación del close creería yo que es como lo principal montecruz nos dice saludos desde méxico me gusta mucho sus vídeos maestro saludo para la gente de méxico y montecruz que nos vea al otro lado un gran abrazo nos dice que nos escuchamos bien muchas gracias muchas gracias Wilgen Paguana Galvin nos dice buenas noches profe buenas noches Wilgen cómo vamos fan s n a gesto yo creo que es la palabra que yo nunca puedo decir fan s n h 48 nos dice hola profe mucho gusto saludarles poder secret muy bien ay nos vamos a morir no puede ser creo que nos quedamos sin señal y creo que mi obese murió ay no puede ser creo que sí no sé si me escuchan oh shit no sé esto como suena creo que puede ser algo pero tal vez no me escogí no puede ser voy a intentar hacer algo por favor esperen en la pantalla cinco segundos voy a intentar configurarlo nuevamente para papam pam 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 aceptar y esto acá visible y vamos a ver no sé creo que no creo que se acabó puede ser no puede ser ajajaja ahí primera vez que arrancamos también con 104 reflexiones 104 personas en vivo y se nos muere esto voy a intentar encenderlo a ver si funciona mil disculpas con ustedes propiedades que funcione de activar aceptar entonces si me vean ahí se murió mi gopro no puede ser la tenía con 100% de batería pero propiedades activar aceptar arranque y no arrancó bajan y no puede ser tristeza pues no no yo creo que ustedes me escuchan me ven me escuchan hay no que puede ser que se puede caer esta vaina sólo audios y estoy tratando de reactivar la cámara pero como que me toca reiniciar esta vaina no veo como cómo hacerle funcionar no sólo le pasa el chavo y a mí no fríe y creo que tenemos acá una dos y acá y creo que funciona nuevamente pero esto se va a apagar entonces espérenme un segundo porque creo que esto está totalmente loco y antes de que se me muera la cámara nuevamente voy a configurarla porque creo que estoy filmando en una planta y por temas de ahorro de batería lo que hice fue que le puse todo en ahorro apagado automático y la puse a cargar y no me acordé mucha hay dios mío editar auto off nunca y screen saver nunca y creo que autofocus bueno creo que quedamos okey okey esto de maledón y quedamos no sé ahora sí me ven me escuchan que ver con ustedes problemas técnicos tenemos no ahora sí me escuchan esperemos que me escuchen bien esperemos que funcione muy bien esta cabeza es la cámara y si no disculpas mil disculpas las cosas pasan estamos saludando a fan snh 48 y se nos cayó la imagen josé manuel ne ne si usap qué tal profe buenas noches y buenas noches a todos los de lima peru a todos desde lima perú ok un saludo desde lima nos envía josé manuel y sebastián botero nos dice que lo vimos lejos no sé no sé qué quiere decir que nos escuché lejos esperemos que sea que sea algún problema como de corazón que me sienta lejos por allá lejos monte cruz nos dice que saludos desde méxico un saludo a la gente de méxico a daniel martín señor martín cómo está cómo le ha ido qué tal todo en imapar nos anima par cómo funciona todo por allá daniel rafael pérez díaz todo muy bien en sonido imagen daniel rafael es de venezuela cómo está en el rafael cómo va un saludo para la gente de méxico nos dice monte cruz jofran zafra salud desde bucaramanga profesor un saludo a la gente de bucara profe un zoom está perfecto eso se edita y queda bien entonces el que sabe tecnología yo estoy en proceso de aprendizaje vea lo que me pasó ahorita se me apagó la cámara carlos rusales nos dice buenas noches desde el salvador saludo para carlos y la gente del salvador que siempre prestan por ahí siempre siempre están muy pendientes no había castañeda nos dice buenas noches una pregunta porque cuando uso mi pie compensado salta la punta de mi plana puede ser que el pie quede alto entonces qué sucede voy a tomar ese teléfono que no puede ser que el pique de alto y no haga contacto con la planchuela con la placa de aguja como se le diga entonces haga esto y al hacer esto la tela baila junto con la aguja y ocasiona salto de puntada edgar h nos dice hello profe desde ciudad de mexico hello brother como vamos nos dice martín maidana buena noche eso debe ser que portugués no sé buenas noches muy obrigado bueno no sé yo la verdad soy malísimo para el portugués no no sé lady prado castro nos manda un chulito un saludo para lady prado como vamos angélica escobar buenas noches una obra uy señorita escobar primera es que le noto un sentimiento afectuoso muchas gracias un abracito también para usted miguel lechuga nos dice qué tal saludos desde toluca esos méxicos si no estoy mal saludos a la gente toluca cómo vamos richard rojas uy richard que sabe que gusto saludarlo nos dice saludos desde cúcuta saludos a la gente cúcuta bucaramán no es cúcuta norte santander y bucaramanga santander como nos dicen por acá martín maidana one night de buenas noches profesor creo que yo no sé mil disculpas porque yo tal vez no sé pronunciar eso marta pinilla y profe que me cuentas de nuevo no pues nada trabajar y mediante que iba a hacerse vivo como a las 8 de la noche empezamos en un tema de una auditoría con la empresa con la que trabajo y sobre el tiempo de auditoría siempre los tiempos son muy escasos terminé ahorita terminé con las 9 de la noche enviar el último correo de hacer la actual última actualización entonces por eso había estado como embolatado porque esto era mucho más temprano que lo íbamos a hacer ah desde sao paulo brasil sí claro que sí un saludo a la gente de brasil allá son monstruos para arreglar máquinas para allá hacen ibumac y hacían paf y hacían algunas empresas singer tenían allá una planta de montaje entonces hay mucho que aprender a los brasileros josé víctor pérez nos dice buenas noches profes de guate pues no tengo ni idea dónde es guate pero bien no pues si josé víctor pérez nos dice dónde es guate los saludan pero bueno la saluda a la gente de guate puede ser guatemala guate que guatape no guatape no buenas noches bueno salud desde el salvador un saludo para carlos rosales que nos saluda siempre del salvador sebastián botero no se le ven los corchos para si usted la tiene clara misión al vida todo sí correcto los corchos no hacen buen contacto y patina el motor y hay que revisar corchos correcto transmisión de movimiento dentro del motor del embrague pues pues se le escucha más no se le ve si señorita escobar mil disculpas es que tu problema con la cámara se me apagó una un error de de tontico que me pasó daniel rafael pérez se fuera imagen sí se nos fue pero ya creo que ya estamos y estamos okidoki gloria el socorro mora nos dice hola profe cómo está profe cuánto cuesta una máquina triple arrastre usada gracias por su gracias por su respuesta hoy no sé una triple transporte yo pienso que se consigue bueno depende el tipo de máquina no porque puede ser ribeta ahora puede ser cerradora puede ser plana puede ser una triple transporte pesado en tripe transporte con un ajuste medio extra pesada yo pienso que debe estar alrededor de los dos millones y medio hacia arriba eso sí hasta es lo que su presupuesto alcance y depende del tipo de operación que vaya a hacer germán antonio jiménez pérez nos dice buenas noches profe buenas noches germán antonio cómo está no se me fue se me fue el client mar y en bogotá se consigue los prensateles de ruedita de teflón para telas de abrigo y llega solo a voto en votar se consigue los prensateles de ruedita de teflón sí pero creo que se escasearon ahorita están escasos pero si se consiguen la alquería los consejos súper fácil lucila padilla burgos hola profe los saludos de los mochis sin méxico un saludo para lucila padilla en los mochis saludo a la gente de méxico que siempre está súper pendiente de nosotros si a san botero nos dice solo audio sí brother sí bueno esto debe ser de ese rato marta pinilla nos pregunta profe una pregunta de qué manera puedo grabar la filete para que la punta de seguridad no me recoja pues depende mucho de las de lo que usted vaya a hacer lo que sucede es que el filete siempre tiende a dar elongación pero la puntada de seguridad tiende a amarrar entonces si la prenda que usted va a trabajar da mucha elongación tendría que mover la leva trabajar con la menor cantidad de tensión posible y tal vez una puntada corta la puntada corta tiende a recoger menos que se utilice una puntada larga euclides marín cámara china no eso sí fue problema no fue problema de flecha sino de indio y si fue totalmente la culpa mía la programé para que se pagaran de screen server en cinco minutos y tenga luzmery cantor guarín nos dice solo lo veo mi profe no señorita cantor guarín dichosos los ojos muchas gracias gracias carlos rosales nos pregunta al presionar el pedal de mi máquina recta el motor se escucha forzado que puede ser a veces es una bobada simplemente carlos que la varilla del pedal pega contra el mueble y eso hace que se escuche forzado si usted corre close o ve que la varilla no coincide con nada entonces tiene que comenzar a ver transmisión de movimiento en ese caso lo que nos decía sebastián hace un rato puede ser el tema de el corcho el corcho este gastado o este si se generalmente se gasta de limpiar cambiar ese corcho se cambia súper fácil hay algunos que vienen pegados y son muy viejos los más modernos vienen con cuatro tornillos sueltos usted cambia e instala y ya y da graduación obviamente el close para que el freno no tenga tanto tanto recorrido jose manuel necio sap si se escucha pero está oscuro creo que tuvo un apagón lo resumió la mejor manera tiene razón un apagón pero sí un apagón pero Ricardo Sierra nos dice buenas noches como está como va Ricardo como vamos le quedó súper bien esa máquina yo le quedó juguetazo lo debo felicitar le quedó súper bien Walter Darior nos dice buenas noches saludos de Ecuador un celular de gente de Ecuador estamos pendientes para reuniones con la gente de Ecuador para el tema de Pegasus el verga larga prieto profe cómo está aquí o señor cómo está cómo va no lo vi en el último vivo yo no he podido hacer todavía el facebook live que usted me está pidiendo para la gente de México me organizo yo creo que para ahorita para septiembre va a bajar un poquito mi cantidad de trabajo ya lo tengo más planeadito Victoria Leiva hola profe desde Argentina un saludo para Victoria Leiva en Argentina un gran abrazo a la gente argentina que siempre nos ve Richard Rojas nos dice las maletas y las galgas ya salen a la venta masivamente pues masivamente pues no no así por montón pero si son cositas que se van haciendo y se van vendiendo es decir eso es como cuando se hacen empanadas fritando y vendiendo y así no tengo yo no tengo el presupuesto como saben ustedes yo soy todavía un canal chiquito somos un canal chiquito y yo soy apenas tengo un presupuesto como muy justo entonces no no tengo así para distribuir mucho pero hacemos media ocena vendemos media ocena hacemos media ocena así si necesitan más pues vamos haciendo de acuerdo a las necesidades pero si hay disponibles y Richard Rojas quiere que le despachemos me dice mañana mismo le estoy despachando juego de galgas maleta le voy a dar combo completo combo completo por estos 63 mil completamos los 63 mil 500 suscriptores entonces les hacemos un combo completo y se va y apoya el canal de una forma en la que todos nos apoyamos le envío parches ah no usted arregla solo cerradoras de pedestal usted para mi es un crack brother debe ser mi rey pero no usted es un crack solo arregla cerradora unión especial es un monstruo desde ecuador gracias por ese apoyo que nos dan no señor muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio yo el plaza bueno david borja yo la función del capacitor en el motor es una bobada el capacitor lo que hace es guardar capacitancia suena a o porque capacitor capacitancia pero el capacitor lo que hace es almacenar energía entonces resulta en los motores de clutch hay un volante muy pesado conecte conectado a un eje principal entonces cuando usted prende la energía que llega no tiene la suficiente fuerza para hacer girar esa pieza mecánica entonces espera un segundo es que me quedé sin voz estoy en clase como es de las 6 de la mañana entonces el motor las bobinas la corriente que llega a las bobinas no alcanza a mover esa pieza mecánica tan pesada por eso cuando un capacitor se daña usted tiene que el motor pero no arranca el motor que hace el capacitor da capacitancia a fuerza de arranque para que coja fuerza vuelve y se cargue y ya el capacitor viene medido en microfaradios creo que se llama miu la unidad de medida y normalmente para las máquinas de coser es de 20, 25 microfaradios es un buen capacitor ojo si van a cambiar a un capacitor el capacitor viene con dos cablecitos entonces viene así dos cablecitos conectados normalmente el capacitor viejo viene cargado porque pues cumplió su función hay que tener cuidado no tocar los dos cables al tiempo sino cubrirlos porque pega durísimo un capacitor pega durísimo confirmo no mentiras nunca me ha pegado pero si he visto gente que casi que la sienta algo de la descarga del capacitor entonces siempre se descarga y usted hace así con los dos cables hace así yo solo cojo cables y cables yo estoy lleno de cables él se descarga solo una vez ya usted ya los puede tocar sin problema pero mucha cuidado cuando otra cambie en ese capacitor te veo mi profe un abrazo un abrazo para usted señorita un gusto saludarla como está usted como están sus posos sus cosas como va todo francisco g nos dice buenas noches profe disculpo es como manuales de máquina ojalpe si ahora me podría apoyar porfa gracias claro que sí vamos a hacer unos videos donde yo voy a entrar compartiendo pantallas así como si busquen los catálogos y descargamos un catálogo y lo analizamos algo así vamos a hacer yo les voy a enseñar a descargar esos catálogos por el tema de derechos de autor yo no los puedo enviar como tan fácil pero les puedo mostrar cómo se hace para que los cargan de páginas totalmente free Richard Rojas nos dice perfecto muy bien muy bien usted me dice y disponibles saludos desde El Salvador una consultora presión del penal de mi react te escucha bueno contestamos Marcelo Agnotales de Bolivia buenas noches profe Marcelo Agnotales de la paz Bolivia siempre tengo un saludo para Marcelo que no se pierde ninguno de nuestros videos es un resto todo en orden tranquilo profesor muchas gracias a saludos de la ciudad de Cúcuta muchas gracias a Richard Rojas Juana Besa saludos profe saludos a Juana Besa hola Juana ¿cómo está? Humberto Portes nos dice saludos desde Humberto Portes Martínez dice listo saludos desde Chima no sé si lo pronuncié mal por favor discúlpeme mil disculpas si lo digo mal saludos desde no sé si la H suena la voy a decir muda saludos desde Chimalhuacán o Chilma Juacán México saludos para Humberto por allá en Chimalhuacán o Chimalhuacán Anel Ángel López saludos desde México ¿por qué mi máquina no cose cuando cose con telas muy gruesas? es simplemente la sincronización lo que sucede es que tiene una sincronización más o menos correcta pero cuando el material es grueso el material tiende a flexarse o tiende a deformar la lazada y como hay una separación entre el tomador de lazada y la aguja seguramente se le va la hebra y por eso cose salta salta cose debe ser un poco más preciso yo sé que no es tan fácil pero pues unas buenas gafas o una lupa o en el teléfono se puede instalar la aplicación lupa y funciona perfecto Armegol Díaz Luna un saludo profe desde Bogotá un seguidor suyo últimamente aprendí muchas gracias Armegol Díaz yo creo que él alguna vez se metió a estudiar al SENA me suena por el nombre no se me olvida pero tal vez abandonó o se retiró saludo Armegol Alfonso Rodríguez de Permoda un saludo para Alfonso Pocho Rodríguez muy querido técnico de la planta Permoda nos vimos esa semana pasada ¿no? David Borja Morán nos dice no es corcho no es corriente entonces motor un momento de pensar embominado pero ya sale muy caro repararlo la verdad si profe se le quiere y se le ve un abrecito con todo amor saludo para los Mary Sebastián Botero profe nos vemos en otra ocasión lastimosamente me tengo que ir me avisa que me gané después la rebuena profe nos vemos el saludo si no lo permite claro que sí saludo para Sebastián en Santuario Antioquia de nuestros fieles seguidores una besa nos dice profe una máquina text you es un pie de caminar se le puede retirar el pie y ponerle un pie de rodillo es decir debe ser como triple transporte que el pie tiene transporte no no porque el triple transporte cuando viene con rodachín viene impulsado la parte de arriba por un juego de piñones que reciben el movimiento no podría cambiarlo no he visto que hagan esa modificación tal vez habría que imaginar toda esa pieza pero le debe salir carísimo Maiguer Enrique Prada García profesor una pregunta cuántas máquinas computador se pueden conectar a un estabilizador depende del estabilizador realmente dependemos mucho del estabilizador pero normalmente vienen dos tres cinco máquinas que usted pueda conectar Fabio Andrés Londoño nos saluda el profe Fabio Andrés Londoño del Sena acorde al saludo pueden presentar la conferencia claro que sí eso ya lo vimos en el vivo pasado pero si vale la pena recordarlo para los que no vieron el vivo pasado el 7 de septiembre nos lo recuerda el profe Fabio Andrés vamos a reunirnos con Coats Cadena la fábrica de hilos más importante y de la mejor calidad que uno consigue en el mercado y nos vamos a reunir a través de una aplicación como Teams o Zoom bueno no sé y eso lo vamos a retransmitir a través del canal de YouTube entonces para que resolvamos el problema creo que lo que hablamos con el ingeniero si no me falla es porque se presentan nudos en la costura porque se presentan esos nudos a la hora de coser entonces eso tiene que ver operario calidad producción técnico vamos a resolver un montón de problemas a partir de un problema de costura entonces estamos invitados 7 de septiembre con el ingeniero John de Coats Cadena y el profe Fabio Andrés Londoño del Sena él está en Valle del Par entonces sí estamos súper pendientes igual yo hablé con los líderes de operarios me encontré quedé en Permoda precisamente con la profe líder de operarios con control de calidad y tecnología en confección yo como líder de mantenimiento y todos vamos a estar conectados con eso porque es un tema totalmente transversal los hilos y los problemas de las costuras es totalmente transversal para todo lo que tiene que ver con confección entonces claro que sí claro que sí invitadísimos todos una capacitación que si usted la busca en cualquier lado no la va a encontrar nosotros acá por medio del profe y de Coats Cadena la vamos a hacer totalmente free gratis bueno si quieren aportar pues si no es totalmente gratis usted entra la mira la revisa y funciona perfecto y le va a permitir a usted conocer un montón sobre hilos y sobre procesos de costura que es tan importante José Víctor Pérez nos dice Guatemala profe buenas noches buenas noches José Víctor Pérez uy no Humberto Portés Martínez cuando la máquina está ajustada para alta velocidad del operador es principiante revienta la máquina o ver cierto o falso cuando la máquina está ajustada para alta velocidad no realmente de pronto el problema es que se va a presentar por operación que si el operario es no tan rápido la máquina le va a ganar entonces el operario normalmente lo que hace un operador o un operario cuando está aprendiendo es que retiene el material tiende a retenerlo entonces alta velocidad puede romper aguja más que otra cosa o puede sí o puede salirse pero no la máquina como tal no va a presentar problemas mecánicos por la velocidad a la que trabaja sino tal vez para pérdida de control del operario pero no yo no creo que suceda eso que le reviente la hebra a no ser que retenga la tela no no creo porque más jimmy larru la pregunta es posible modificar la plana de dos agujas con arrastre no sé jimmy larru si pudiera ampliar su pregunta si quiere modificar que la plana de dos agujas no tenga arrastre en las versiones de yuki yo conocí solo una yuki no recuerdo el modelo para venir para una y para dos agujas usted entraba y por el lado de la palanca tira hilos deshabilitaba el transporte entonces la máquina transportaba transporte superior e inferior es decir transporta por diente y por aguja y yo la verdad no conocí esa máquina la conocí con Malagón con el profesor Malagón entonces la vimos y me la mostró yo no la conocía entonces usted desactiva y la máquina queda solamente haciendo movimiento como una plana normal de transporte por dientes pero se modificaba y volvía engrana el doble transporte y funcionaba pero no sé qué referencia a modificar la plana de dos agujas con arrastre todas las dos agujas que yo conozco mínimos son doble transporte no conozco dos agujas transporte sencillo porque el orificio de las dos agujas donde entran no es en la planchuela no es en la placa de agujas sino en los dientes entonces obligatoriamente tiene que transportar hay dos agujas doble transporte y hay triple transporte Carlos Octavio Rodríguez Barreto nos dice hola profe un cordial salón señor saludo para Carlos Octavio todavía está en Medellín ya le llegaron los juguetes como les vio le gustaron el verga larga pleta tenemos mucho profe pero no yo sé que usted está siempre pendiente usted está siempre por ahí Stalin nos dice máquina plana con rodachín que tanta presión debe tener para coser cuero y la altura de los dientes la altura de los dientes depende mucho porque todos los cueros no son iguales y en las máquinas planas o donde se les ha adaptado rodachín tenemos dos variables número uno hay un ajuste derecho y hay un ajuste en L el que es en L es un poco más pesado los dientes son más altos el que viene más liviano es una línea recta más bajito entonces dependemos si la presión depende mucho de lo que usted va a coser todo es relativo yo no le puedo dar a cada altura o media sino es relativo dependiendo de lo que va a trabajar y si pierde fuerza el motor en marcha es el capacitor no el capacitor es para el arranque cuando el motor arranca y se mama ay yo no sé se puede decir eso al aire se cansa se cansa el motor como que pierde fuerza como que usted y toca ayudarle al volante es capacitor a la fija pero andando no jose sala ramos nos dice buenas noches saludos de buenos aires un saludo a jose salas un abrazo jimmy larru disculpe por la demora en salud agradecer yo voy a ponerle a punto de la plana en las aguas saludos de perú un saludo a la gente de perú nos escriben de perú y lima y de todas las ciudades entonces un gran saludo carlos león representante no representante técnico de typical para colombia bueno no sé si todavía es que este man es muy pro es una escuela una universidad ahí andando ahí donde lo ven ahí bajo perfil la u profile el man es un teso todos tenemos que aprender un montón un señor como carlos león buen tipo bien ahí tienen ahí tienen las muchachas para que sepan armegó el día el lunes sí señor ingresé pero no me puede continuar me gustaría si ya están en las inscripciones no señor lastimosamente inscripciones ahorita no hay para mantenimiento de máquinas pero yo estoy publicando a través de las redes sociales si me sígueme en twitter sígueme en instagram yo siempre estoy publicando y usted puede estar ahí pendiente de todo de todo yo saben que creo que yo pensaba que no iba a haber gente hoy pensé que iba a estar esto como pelado y voy a poner a cargar esto disculpen un segundo me voy a desconectar no me voy a desconectar sino voy a conectar la cámara entonces voy a estar detrás porque creo que esto se va a quedar sin batería yo lo veo el 53 y veo que esto está como movido estaba en esta movida denme un segundo un segundo por favor creo que ya quedó cargando y no cargó esta vaina sí como que sí está cargando creo que sí bueno ahora sí mil disculpas con ustedes eso está hoy buenísimo sí amigos todavía no tenemos inscripciones debe estar muy pendiente siguen en instagram o en facebook o en whatsapp yo estoy publicando todo el tiempo mayer enrique que nos pregunta ah bueno mayer enrique para garcía profesor saludos de florida blanca santander gracias por sus videos no señor gracias a ustedes de florida blanca siempre estamos hablando con una profe que está como a cargo de ese proyecto entonces yo estoy muy conectado con la gente de allá profe como cambió el buque inferior de la barra de aguja la máquina plana industrial nos pregunta black tenemos que quitar barra de aguja y dependemos mucho del tipo de máquina que usted tenga hay algunos que entran a presión y hay que pegarles el tema es que hay que pegarles como un bronce hay gente que tiene una maderita para pegarles hay algunos que tienen una ventaja que vienen con un tornillo que sujetan el buque entonces suelta y el buque sale relativamente fácil entonces dependemos mucho de la máquina que tenga si usted gusta me puede enviar por whatsapp por whatsapp por whatsapp la foto y yo le puedo explicar como vale su sistema exactamente porque acá no lo podremos ver el eacer uacherruiz buenas noches profe gracias por sus videos de enseñanza me ayudan mucho saludos desde perú chiclayo un saludo a el eacer en chiclayo tocario muy bien mati bautista nos dice buenas noches me gustaría poder participar claro que si claro que si estamos acá abiertos para que participe andrés mauricio mateo sanabria bienvenido profe bienvenida bien muchas gracias es posible verlo por diferido ay bueno me gustaría poder participar en la conferencia yo creo que si es posible verla por diferido si claro que si es decir la conferencia de coach cadena la vamos a hacer en las horas de la tarde casi noche y la vamos a transmitir a través de youtube en youtube va a quedar procesándose lo que se demora procesándose el hd pero va a quedar todo el tiempo disponible para que usted entre revise la vea super bien daniel sanabria señor sanabria como esta como va fui a permuda la semana pasada pero no lo vi me dijeron que estaba descansando entonces saludo para el señor sanabria jose manuel necio sap profe el 7 acercado la conferencia en la tarde es en la tarde entrando la noche como entre 6 y 7 de la noche hora colombia dani pieto nos pregunta mira ve dani pieto obviamente de cali nos dice saludos a todos buenas noches profe buenas noches dani con él hablamos casi que todo el tiempo leonor vargas nos pregunta que si vendo planchas si claro que si claro que si a usted le conseguimos planchas máquinas planchuelas pies accesorios de todo claro que si claro que si luzmerican torguarín nos pregunta profe cuando habrá otras clases como la vez pasada sobre máquinas de mantenimiento la vez pasada cuestión médica me la perdí bueno estamos esperando porque tenemos una capacitación con la persona de pegasos lo que pasa para hacer mantenimiento una no me acuerdo una 32 24 35 00 y la persona que nos iba a dar la capacitación quedó como con síntomas de COVID entonces estamos esperando como que se recupere y se reorganice el cuento y damos la capacitación yo lo estaré publicando para que no se la pierdan y yo voy a estar esta semana creo que esta semana voy a estar en técnicostura vamos a ver algo de máquinas de de pegasos voy a ver algo de máquinas de pegasos le nos hago un videíto chiquito y se los comparto entonces deben estar súper pendientes pero igual lo que no hayan visto acá igual lo pueden ver en diferido como nos decía Mati Bautista es decir la puede ver después Oscar Nimatuko nos pregunta buenas noches profe saludos de Guatemala un saludo a la gente de Guatemala Marco Antonio profe consulta máquina máquina doble aguja la bobina varía la tensión cuando está llena y cuando está a la mitad no pues no no tendría problema normalmente la 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 hebra de hilo tiende a perder tensión ya cuando está en el puro final tiende a girar sola por el tema de la inercia y pierde tensión pero no en la mitad no no hay problema Stalin profe que opinan los motores modernos servo si son buenos es decir si aguantan aguantan son buenos motores David Borja repito lo último que dijo sobre el capacitor que no pierde si está el motor andando no es capacitor porque normalmente cuando es el tema del capacitor la máquina se prende y se cansa el jefe se mama pero no se puede decir se mama en el aire entonces toca decir se cansa se cansa y toca ayudarle lo que hacen los operarios o los operadores es que mueven el volante rápido para que arranque pero realmente hay que cambiar el capacitor si puede dar fuerza andando puede ser voltaje o puede ser obligatoriamente el tema del bobinado revisar bobinado parte eléctrica pero no es buen negocio al menos en Colombia reparar un motor de eso sale muy caro es más fácil cambiarlo no es que no se pueda reparar se puede reparar pero sale muy caro Uriel Gutiérrez nos dice profe ¿por qué no puede levantar la barra del pie de pensatelas? no sé no sé por qué no se podrá no no ni idea no sé ¿qué máquina estamos hablando? Uriel si pudiera ampliar un poquito la pregunta y no la puede levantar con la mano con la rollera con el pedal auxiliar tal vez tenga un solenoide un sistema neumático que se tenga que levantarlo no sé si pudiera ampliar un poquito sería mucho mejor yo estoy acá pendiente para contestarle Pedro Ortega profe buenas noches desde Tijuana Baja California México uy ¿qué número de loopers lleva la obra Yuki 6714 la 6714 no tengo ni idea no me acuerdo la verdad si podemos mirar y de una le resolvemos en línea no le garantizo porque yo estoy mal buscando en internet pero vamos a ver Yuki 6714 y busquemos looper bueno nos dice que para para esa Yuki necesita un looper 118 guión 88 401 ese es el looper inferior y para el superior si aparece ah ya aparece ahí se le da referencia y para el superior aparece el 118 882 03 uno es el lower lower looper inferior y otro es el upper looper entonces con eso pues espero que le funcione y las encuentre Karen Irazo nos dice saludos profe un saludo para Karen que nos vea al otro lado de la pantalla un saludo al Jimmy Larru trabajé un garfio elíptico Jimmy Larru nos dice que trabajó un garfio no sé trabajé un garfio elíptico no sé Jimmy Larru no sé que hace referencia nos pudiera ampliar no sé o si alguno de los del chat entiende que es lo de un garfio elíptico no no tengo ni idea me dije Enrique Prada García nos dice profesor ¿cuánto dura la aprendizaje en el SENA para mecánica de máquinas? dura 15 meses estamos 9 meses en el SENA en formación teórica teórico práctica porque ustedes están más en planta que uno y 6 meses van a una empresa o hacen pasantías o bueno están en la planta del SENA haciendo fortaleciendo sus habilidades técnicas mejorando sus habilidades mejorando sus tiempos y todo el cuento 15 meses bien trabajados ¿qué máquinas se ven y se aprenden? pues realmente no lo voy a ver tanto por máquinas no lo enseñamos por mecanismos mecanismos de barra de aguja de de transporte mecanismos de corte mecanismos de tomadores de lazada movimientos mecánicos y aplicación a las máquinas de coser porque máquinas uno nunca acaba de verlas todas nubias y castañanos dice profesor ¿por qué salta la puntada cuando uso el pie compensado? creo que ya le había contestado pero se lo repito entonces ponen cuidado este es el este es el pie esta es la placa de aguja o planchuela y acá va el pie si el pie no da la altura correcta o tú no le gradúas la altura puede que el pie quede alto entonces como queda alto tiende a ser así ¿cómo lo puedes comprobar? quita la tela y revisa cuando la aguja está en su posición más baja sin tela y sin hilo ni nada que el pie quede firme contra la placa de aguja o contra la planchuela pero si tiende a bailar significa que está alto y debe bajar la barra y si hace esto entonces cuando entra la aguja como que entra la aguja y patina el material con todo y aguja y hace que la máquina salte de forma la lazada yo 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 dependemos totalmente qué marca qué tipo de tecnología quiera no si yo lo pongo lo pongo en contacto con distintos importadores o le digo dónde puede conseguir la marca que busca y usted ya entra en contacto porque no sé cuánto está costando esa máquina y si la quiere mecánica electrónica no sé excelente muchas gracias luego le pido la cosa claro que sí available mejor dicho que estamos available disponibles maximiliano fur profe desde argentina para hacer un video de cómo poner a punto máquina de colocar botón y colocar presilla de pantalón claro que sí acá tengo una presilla ahora botonadora hay un señor que se llama sebastián un muchacho como de 20 años 25 años que mejor presa una botonadora sino que no he tenido tiempo la verdad para pasar por ella Wilmer Martínez nos saluda desde Medellín pero se va para Ibagué de una de las plantas más grandes de Medellín un saludo para Wilmer Martínez monstruo para máquinas de ropa exterior y jean alguien que era que plantara que trabajaba en Costa Azul creo que era que trabajaba Stalin servomotor versus motor mecánico todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas es decir el motor mecánico es más aguantador por temas eléctricos y bajones eléctricos el servo es más silencioso ahorra consume menos hay menos desgaste el mantenimiento es más fácil desde el motor mecánico que el servo el servo se añadió y casi que hay que cambiar tarjeta o cambiar motor es complejo comparar así uno contra otro tiene uno sus pros y sus contras cada uno usted entre los revisa item por item y define cuál le funciona mejor Luis Alexander Ceballos Tunama buenas noches profesor saludos de antemano saludos de antemano desde Lima Perú que máquina automática para trabajo pesado que máquina recta automática es buena para trabajo pesado 271 Durcop 272 muy buena máquina ya no la hacen pero se consigue un buen segundazo es un juguete las Yuki 90-00 pero pues es presupuesto las PAF eran muy buenas pero se consiguen Brother 7200 juguetazo una Nexus también es buena las Yuki de la versión económica para trabajo pesado no me convence son muy chinas muy jack que estoy viendo una 70-00 y 80-00 no 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 son tan pesadas entonces depende mucho de su presupuesto Thais Hernández me dice ah pero si tiene poco presupuesto ah pero tiene que ser automática Sunstar Sunstar me pareció buena la parte electrónica pues no es un monstruo tiene un motor que se llama estelar no como se llama el motor que es Sunstar Pandora bueno no recuerdo como es la marca de motores de ellos la parte electrónica pero funciona bien funciona y si ya es trabajo muy muy pesado Durkopf hazle la línea M la serie tipo M pesadotas monstruos de máquinas pero son máquinas también carísimas 20-30 mil dólares gracias profe nos dice Pedro tengo un saludo para Pedro Thais Hernández me imagino verlo Singer tenía que saltar en las puntadas gracias a su video super uy bien Thais me alegra muchísimo no super bien eso es lo importante esas son cosas que le alegran a uno ya le alegran a uno al corazón Guterres ah bueno ahora si Diel Guterres es la persona que nos dijo el pie prensatelas con la rodillera ni manual es una máquina de tratamiento industrial solo puede meter las telas muy delgadas quiere coser mochila y no se puede no levanta con el pie ni con la rodillera puede ser que el sujetador de la barra del prensatelas haya quedado muy alto de la palanca que le da el movimiento debe soltar el tornillo hacer que esa pieza baje y que transmita el movimiento creería yo que es eso no debe ser tan complicado ah bueno hay algunas brother que tienen el sistema que esas varillas se tuercen y toca soltar todo y reacomodar eso es como lo único pero esas brother son muy muy viejas imagina Enrique Perada García Profesor se me añó para levantar con la mano el pie de una plana solo funcionó con la rodillera tendrá arreglo claro que sí depende de la máquina hay algunas piezas tienen con eso es como una leva con un eje conectado a la palanca manual entonces a veces se solda a veces esas piezas no se consiguen o la palanca no coincide pero no es un daño relativamente complicado es muy fácil de arreglar Uy Taiz Hernández desde Venezuela un saludo para Taiz en Venezuela un gran abrazo y ahí estamos cualquier cosa que necesite acá estamos Marcelo en nota profe no responde me pregunta con el problema de la cerradora de coda al cerrar entre piernas me sobra la parte de abajo como 4 centímetros como lo graduo sigo no creo en el problema de la cerradora de coda al cerrar entre piernas me sobra la parte de abajo como 4 centímetros como lo graduo me estoy ubicando la operación al cerrar entre piernas se le sobran la parte de abajo pero esa máquina no tiene diferencial la cerradora de coda no tiene diferencial no sé no me atrevería a darle una respuesta revise que el movimiento del diente y el del puler coincida que más o menos el movimiento se haga a la vez y que sea más o menos el mismo movimiento puede ser que tenga poca presión en el prensatelas entonces tienda a jalar más poca presión en el prensatelas o poca presión en el puler podría ser pero no sé haga una prueba es una prueba muy sencilla coge una hoja de papel y la mete a coser sin hilo sin puler entonces cuántas puntadas le da largo una hoja de papel y al frente al otro lado de la hoja haga la misma costura haciendo coincidir el primer orificio pero ya con puler y mire si hay diferencias si no entonces ya expresión del prensatelas creería yo marco antonio hola profe consulta maquina maquina doble aguja varía la tensión de los bobinados cuando está la mitad falla podría ser no no para marco antonio no no definitivamente no falla cuando está lleno cuando está la mitad no de pronto se llena mucho el carretel que quede muy lleno y quede forzado que el hilo tienda a salirse si va a salir frenado y casi que tendría que graduar es el devanador de resto no no tiene ningún inconveniente inconveniente jose manuel nos dice jose manuel necios profe el capacitor es igual para toda maquina pero los motores de maquina de coser de capacitor si todos son entre 20 y 35 microfaradios entonces es como el estándar habrán algunas diferencias son los motores que vengan más viejos y más robustos pero pero casi que ese es el estándar Sandra Liliana Rodríguez Nieto buenas noches Sandra de Bogotá hazme un favor que tan cierto que se puede bobinar con aluminio no tengo ni idea hazme un favor que tan cierto que se puede bobinar con aluminio no, no sé que se referencia bobinares de banar pero que es con aluminio no, no tengo ni idea Sandra Liliana nos pudiera ampliar su pregunta o formularla de otra manera a ver si de pronto lo entiendo o de pronto alguien del público que nos escuche nos puede dar una orientación porque yo no tengo claro el concepto Jimmy Larroo nos pregunta cuando le amplio la pregunta de modificar la recta de bobina por cadeneta si se fabrica un accesorio para car pero eso es reingeniería si se puede hacer si se puede hacer yo conozco personas que hacen eso pero pero eso es alto turmeque eso es tejo de alto turmeque eso es hacer esa graduación esos mecanismos comenzar a adaptar se puede hacer pero sale muy caro es decir si va a coger una máquina normal la modificar casi que sale más caro que comprarlo a usted ya que venga como es David Joanne David Jovanna Quintero Moreno profe de una noche de Bogotá porque al colocar el pie compensado queda bien prensa la tela pero al colocar el pie plano no agarra la tela gracias que pasará lo que sucede es que su pie prensa tela es el de con el que está fallando es un poco más alto y el pie plano el pie recto queda un poco más corto entonces le sucede lo contrario que le pasaba a la otra chica que el pie queda alto cuando usted pone el pie de costura recta y en ese caso tienes que soltar la barra hacer que el prensa tela es que arras de la planchuela cuando o placa de aguja cuando la aguja está en punto muerto inferior Mayer Enrique Praga García Singer 0.91 o 4.91 son muy buenas para bota no se arrugan australio que necesita es una plana si eso son no es una plana valdrá cuánto es que las máquinas se subieron un resto pero la 4.91 yo pienso que no sé por 500 mil pesos no creo que valga más Maximiliano Fure profe una máquina collarín que cuando le ponen un algodón de remera bien fino queda material montado entre las dos agujas otra vez una máquina collarín que cuando le ponen un algodón de remera bien fino queda material montado entre las dos agujas que puede ser regular altura de dientes donde pensaste que era así diferencial algodón de remera que es como camiseta cierto bien fino queda material montado entre las dos agujas no sé yo creo que lo que le está haciendo es como una costura canalada será lo que le está y le está quedando canalada la costura le pudiera confirmar Maximiliano y si no es relativamente fácil Uriel Gutiérrez nos dice muchas gracias ay no sé cómo se dice eso ya y Lili Cañizales nos dice ayer puede cambiar el looper de mi verlog gracias a sus tutoriales qué feliz si aprendí algo nuevo me regaló los dolaritos saludos desde Venezuela bien para esos dolaritos muy bien muy bien para Yaili Cañizales que lo pudo lograr muy bien Carlos León nos dice bobinado salesón cobre aluminio ah bobinado no de devonado sino bobinado de moto bobinado de motor con aluminio no sé bobinado de selección cobre aluminio motores con aluminio no he visto que los bobin no sé no sé si de pronto se puede hacer no le estaría hablando carreta tendría que hablar con un eléctrico y para el siguiente vivo le haría la razón tal vez se pueda pero no sé el tema bueno habría que ver si de pronto una aleación con aluminio más que solo aluminio así como lo dice Carlos León si no le puedo dar una razón ahorita porque puede que le diga que usted me diga no me dijo que sí o que le digan que no 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 sé déjeme hablo con un eléctrico y le averiguo si o si no y en la otra semana que hacemos lo de Pegasus o lo que vamos a hacer con Sebastián Botero entonces de una le resuelvo la duda para Sandra Liliana Hernandario González nos preguntaron si es una máquina doble aguja transporte de las antiguas si le puede aumentar el largo de punta muchas gracias sí bueno depende como venga el fin de carrera donde se pueda bloquear pero sí sí se puede sí pues no es mucho lo que aumenta pero sí se debe aumentar Wilmer Martínez Estrada nos dice sí profe voy a seguir en Medellín en 6 jeans para el resto del año súper bien papá súper bien esa es buena empresa oiga Carlos León ya que lo tenemos acá y aprovechando que usted es un tipo tan ocupado a usted le interesaría hacer un evento como el que vamos a hacer con Sebastián lo contextualizo usted que es un tipo de tanta experiencia con el que hay que aprender tantas cosas no le gustaría que hiciéramos una reunión bueno como esta planteada a través de un Zoom o de un Teams o un Meet y hablamos hablamos de máquinas usted nos habla de algunas máquinas nos cuenta su historia todo aprendemos un poquito de usted y después lo retransmitimos a través de YouTube para que la gente y su fanática siga creciendo claro que este muchacho lo conocen en toda Colombia pero pues no sé si le interese si profe la collarín con tela de algodón fina queda como una canaleta yo creería que es mucha tensión en el looper o la leva muy a adelantarla le va a tirar hilos entonces en este caso atrasarla un poquitico le va a funcionar mucho mejor y trabajar con la menor cantidad de tensión posible y ya hoy estaban se arruinaban unas máquinas collarín y me tocó trabajar toda la mañana en eso porque estaban dejando así el canal entonces la costura queda horrible no queda así totalmente plana sino tiende a enconarse y eso da un mal terminado muy mal terminado bueno esto como que se acabó se quedó la gente ya sin preguntas y súper bien vamos a hablar porque no oye que se es muy bien muy bien para acá el león que ya es al otro lado la buena mi papá este si es un crack este es otro que se merece el crack el man es un monstruo cuadra eso hasta un mal matrimonio la regla se merece muy pro Valky nos dice a los profes desde Perú aquí usamos más las máquinas Siruba, Yentes y Yuki son las que más tienen demanda si es que cada mercado es tan complicado en algunas marcas que acá se consiguen que en otros países no se conocen o viceversa Miguel Martínez nos dice hola profe tengo una over 5 hilos y la aguja de filete cuando la tensión o corta el hilo puede ser algún filo en alguno de los hilos corta la hebra y ya nada que hacer Mayen Enrique Prada vea ya le están haciendo barra muchas gracias muchas gracias claro que así Mayen Enrique Prada uy si sería buenísimo que pasáramos con el nacimiento si este señor Carlos León ustedes lo ven y es un monstruo el man sabe de todo le arregla de todo tipo de máquinas y es clásico es de los clásicos clásicos que arreglan desde lo más básico a lo moderno el man es un pro es decir de esas personas otro nivel el man está en otro estrato salud deudad Jimmy Larroo nos dice Sandra Liliana se llamaba Pedro Ortega en el caso de la cerradora de codos si jala mucho el material de arriba a él se le va a quedar el de abajo sí correcto no pero es al contrario le jala mucho el de abajo y no el de arriba le sobran 4 centímetros del de abajo Enrique Palacios Salmerón según tengo entendido han estado saliendo motores como venado de aluminio que parece cobre pero ya un eléctrico porque se había quemado el rocetó que tenía aluminio sí no no sé ese es un tema que tal vez yo le puedo puede ser que sí lo estén haciendo ahora o alguna lesión con aluminio pero no sé puede ser muy buen conductor entonces posiblemente lo pueden usar pero no sé profe donde puedo conseguir ajustes para máquina plana y post doble y triple transporte triple transporte acá bueno depende de la marca y el modelo pero si está en Bogotá acá hay un almacén donde consigue una cosa que tiene sola fija todo lo que es doble y triple transporte lo consigue allá en la mata así que me escribí por el interno mañana creo que voy para ese almacén mañana publicó a través de Instagram mañana publicó desde la almacén y ahí usted encuentra todo este pendiente Instagram una historia y la voy a hacer desde ya mañana tengo que comprar nuevos repuestos para Sandra Liliana que está por ahí pendiente no sé si alguna duda entonces les voy a contar qué tenemos para esta semana tenemos un resto de cosas la ojaladora pero la ojaladora viene esta semana la siguiente semana esta semana que viene tenemos una charla con Sebastián Botero vamos a hablar de máquinas de coser nos va a contar de su proyecto de enseñar a través de Hotmart el 7 de septiembre que es el martes vamos a estar con el profe Fabio Andrés Londoño y con la empresa Coats Cadena dando una capacitación sobre problemas de costura nudos y problemas con los hilos el viernes estamos en capacitación con Pegasus esta semana yo hago un video con máquinas de técnico costura y para fin de semana estamos con máquinas ojaladoras sincronización de gancho y tenemos ya un invitado para el siguiente video del después de Sebastián Botero que es Juan Carlos Muñoz eso también yo creo que Carlos lo debe conocer el trabajo en la Singer cuando la Singer era la Singer era ya la buena época monstruo también en máquinas cada uno se especializa en lo suyo pero el man es un monstruo en máquinas para hablar y que nos enseñe nos transmita un poco ese conocimiento que tiene bueno dice Randario González otra consulta por favor tengo una gente en la barra donde va la aguja se ensuza y te me han dicho que eso es difícil de arreglar será verdad puede ser que tenga mucho paso de aceite simplemente cerra el paso de aceite y estuvo para el mandario José Manuel Necio Zap profe acá en Perú hay rebominado con aluminio forrado con cobre y es más cómodo pero se quemaba más rápido es para estafar creo si es estafador es acá en Colombia también hay harto Olga Carrillo nos dice buenas noches un saludo para Olga ¿cómo está? Verónica Pacompilla nos dice buenas noches una pregunta para una recubriadora pequeña cómo hacer para que no salga tan pegado a los hilos del nylon en la parte inferior de la tela para una recubriadora pequeña cómo hacer para que no salgan tan pegados los hilos con el nylon en la parte inferior de la tela hoy no sé Verónica no pudieras copiar como no entiendo cómo es que salgan los hilos pegados en la tela Meijer Enrique Prada García nos dice que es cierto hay que la marca eso es lo mismo de Brother no es que hace un tiempo lo distribuían los mismos pero eso se dividió y ahora Soje Soje pero es el almacén donde vendían varias marcas pero Soje es muy bueno muy bueno en marcas genéricas está saliendo buena no digo que la mejor porque no no pero tienen muy buenas cositas en máquinas no tan especializadas en máquinas especializadas no he visto muchas no he visto muchas entonces es complejo es que las máquinas muy especiales la gente va por lo más pro Profe voy a enviar alguna duda por Whatsapp como si la persona para consultas con teléfono me quedo sin ideas les voy a copiar mi número acá estoy acá como si viera cambié mi posición del micrófono espero se escuche bien yo creo que ya esta semana compro mi dispositivo porque ando solo por Whatsapp porque este telefonito nunca me arrancó no lo he podido lo actualicé y se meño el aluminio puede ser buen conductor pero pongo en duda la resistencia el trabajarla demasiado su temperatura se puede ser muy alta si si yo no no me atrevo a decir pero puede ser que uno encuentre boynal aluminio no no sabía no sé si de pronto le metan aluminio no sé no estoy seguro yo estoy de acuerdo con su concepto pero pero voy a estudiarlo voy a averiguar conceptos porque puede ser que sí ese es mi número por si me quieren escribir que tal yo a veces no respondo en el momento no en el día es que me la paso muy ocupado pero yo siempre contesto es decir siempre siempre contesto me demoro más a veces me demoro menos pero siempre contesto entonces me pueden copiar ahí que quede una bueno como que no hubo más Raúl Nate de Rey Buenas Noches una pregunta ¿las máquinas de Jack salen malas? hay esas preguntas son matadoras porque no no puedo opinar mal de los sponsor ¿no? no las máquinas de Jack no son malas realmente las máquinas de Jack son muy buenas yo estoy en una capacitación Jack y la tecnología Clemente es muy buena aparte de eso Jack compró Ayuki ya creo que compró Maica y ya compró no me acuerdo otra empresa entonces tienen muy buena tecnología ¿cuál es el problema acá en Colombia? era el tema de los repuestos entonces hay muchos repuestos que se daña el repuesto y usted queda no se consigue pero no sé ahora dicen que ya llegó más surtido de repuestos y que ya el tema de del repuesto es más fácil porque tenía al principio ese problema no sé cómo está ahora me dijeron que mejoró un montón pero no Jack son un juguetazo si le dan durísimo y muy buenas pero si el tema de los repuestos no sé por qué como no coinciden con nada no se le puede adaptar nada sino solo lo de ellos Maxiliano genial gracias por su noción con todo gusto me dijeron Enrique si siempre contesta la vez en la madrugada no los madrugada y los fines de semana casi nunca contesto es difícil no no va a perder el mensaje esa hora va a perder la madrugada porque no esa hora no contesta y bueno bueno yo creo que no es más bueno dependientes de esas capacitaciones vamos a estar con Sebastián Botero con Tengu y Costura vamos a estar con Coats Cadena vamos a estar con Pegasus vamos a estar la otra semana vamos a estar con lo de I.Punto y esto una vez explicó que muchas empresas chinas copian un modelo de marca japonesa eso sucede con Sirua ya no mira que ya no Sirua ya es fuerte ya no hace eso al principio si Sirua era como la marca genérica pero cuando son los chinos si no estoy mal Sirua es de Taiwán Taiwán entonces llegan los chinos entonces los chinos que comenzaron a copiar fue a Sirua que era lo más cercano y que eran buenas entonces lo hacían pasar por Sirua y hacían el mismo modelo el mismo modelo y los repuestos funcionaba perfecto pero ya no sucede tanto pero hay modelos de Sirua que son iguales a otras marcas pero bueno no todas hay unas cosas totalmente diferentes profesor desde que haces el video ya me desenvuelvo mejor para arreglo de las máquinas no señor con todo gusto es muy importante que hoy no vea no me discusión como ronco no es que me apena mostrar porque esto es un tema como de formación tecnológica profesional los envera uno así pero mire esto todo frío que me traen para la sed no no le dañan a no el corazón en pleno martes pero no es que esto es que canada dry profesor tiene un manual de ingeniería de Pegasus de FS700 si si lo tengo si lo tengo Andrés Castaño si usted gusta el de la FS700 lo tengo se lo envío porfa escríbame ay Andrés Castaño si usted es como de santuario si hágale me escribe y se lo envío lo tengo se lo comparto Carlos León Jack debe traer más repuestos electrónicos es que me dicen que yo soy hate entonces no yo no soy hate de Jack pero si el tema de un día se le dañó una ojaladora y yo tuve que andar medio a Bogotá buscando ese derriendo como un mes no lo conseguimos y después tuvimos que rearreglar la barra no eso es un y conozco una chica que fue a instalar una máquina se rompió la planchuela nueva instalándola y baila embalada con esa máquina porque la importadora no eso se demora en llegar pero es un juguetazo ya que es un juguetazo pero bien si Carlos León yo le cago Carlos caso Carlos León nos pregunta Maximiliano profe en Argentina no hay un lugar de formación profesional mecánica hay alguna manera de estudiar virtual con ustedes allí desde ya sus videos me han ayudado pues imagínense que la otra semana no sé permítame yo me estoy dando perdido la verdad la semana del 13 de septiembre yo creo que estoy empezando con cursos virtuales de mantenimiento de máquinas certificados para el SENA si llega a ser así yo lo comparto a través de Instagram y de Facebook para que si quieren se inscriban esos tienen que ser la inscripción a través de la plataforma tiene que estar usted inscrito y si yo tengo exalumnos que están en Ecuador en Venezuela en Perú y yo no sé cómo es en la inscripción en Argentina y se inscriben y toman el curso si lo hace así lo espero para el siguiente curso es de 40 horas certificado y es un buen curso pues no es que usted termine cuadrando pero aprende lo básico son los primeros auxilios para defenderse y se desenvuelve muy bien yo voy a publicar yo creo que a finales de esta semana hago una publicación en Instagram y en Facebook y para que ustedes pasen y chismeen algo y de una vez si quieren se inscriban yo envío el link para que se inscriban Carlos Octavio gracias profe excelente videos señor no señor con todo gusto y bueno pues no me parece que todo como que fluyó bien yo veo que como que la señal no está tan buena pero ay men con el tema de cuando cambié el set me conseguí unas luces sotas pero no me han llegado y pues estoy esperando que llegue porque yo siento que acá estoy muy oscuro muy sombrado pero bueno no voy a ser castañada profe muchas gracias por enseñanza muchas gracias mil bendiciones un abrazo no voy a un gran abrazo y no estamos pendientes cualquier cosa que necesiten entonces chicas y chicuelos me parece que ahí como que funcionó bien la vaina como que nos hacía falta hablar un rato sería muy interesante si hay clases virtual de mantenimiento de máquinas si tienen que inscribirse en la plataforma no sé cómo lo hagan pero si está inscrito en la plataforma pueden entrar a estudiar o si estoy de modo virtual si claro es de modo virtual son 40 ahorita eso es rapidito yo también quiero escuchar si y es gratis entonces pueden aprovechar para José Alborado también que nos preguntaba Dani Prieto entonces muchachos muchísimas gracias por acompañarnos esta noche el lunes de martes esta noche de martes gracias por su buena compañía por sus buenos deseos se les quiere un montón son las 10 y media de la noche y hoy que yo no los dejo dormir mil disculpas con la gente argentina que está súper despierta hasta ahora que son como las 12 de la noche 12 y media un abrazo para todos y nada entonces nos vemos el ay no sé hoy es un martes el jueves yo creo que voy a estar en Tecnicostura entonces ese día hacemos un vellito bien chévere y el sábado nos vemos con el tema de Sebastián Botero entonces muchísimas gracias Miguel Martínez gracias gracias a usted por acompañarnos muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy espero nos sigan acompañando y muchas gracias por acompañarnos en estos espacios como chéveres aprende uno un poquito con todos de verdad muchísimas 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 gracias se les quiere un montón